Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Llegó el momento, señores y señores, el libro de oro patentado por Tatín. El libro de oro de Tatín. Tatín, ¿estamos listos? Estamos ready. ¿Cómo dijiste que el tío Nobel te dijo que podía usar el libro de oro? Eso está configurado en la asociación logística. Tatín, 30 segundos para los saludos. ¡Ya! ¡Ajá! Empezamos con Abuela Linda. Esa es la abuelita de Anet. Iris y Rafa de Orlando. Toñita, Toñín. Carlos, Raquel, César, Doctor Rodríguez, que le damos un saludo del CTS. Verónica, Andrea, hermana de Nae. Perdón, Andrea es hermana de Nae. Tenemos a María Rivera, tenemos a Kiko Blade, un gran amigo. Heidi, Joe Bruno. Heidi se coló aquí también. Y cambia pa' mamá. Y tenemos a María Rivera. Tiempo. ¿Quién está llamando, productor? Espera un momentito. ¡Qué susto! ¿Están llamando? ¿Quién es ese? ¡Oh, oh! El tío Nobel. ¡Ay, papito! Tío, Nobel. Nada. Bueno, tío Nobel, Tatín nos dijo que podía usar la frase, el libro de oro de Tatín. ¿Qué no? Él nos dijo que sí aquí. Que en ningún momento. ¿Cómo va a ser? ¿Qué Tatín te debe, chavo? ¿Cómo va a ser? Nada, hablamos, tío Nobel, hablamos ahorita. Porque te admiro mucho. Sí, porque me compró un Limber y yo le debo el peso del Limber. Eso es lo que yo le debo, no le debo más nada. Mira, hazte un truco porque estás caliente. Hacemos un truco. Dale un truco. Un truco de magia. Un truco. Espérate, que para hacer este truco, tengo que hacerlo como hace el mago. Yo necesito una mesa. ¿Y qué tú quieres que...? Vaya y búsqueme la mesa, Ale, como usted se lo hace al mago. Esto es increíble. Esto se llama mentalismo. Vamos a hacer aquí un truco de mentalismo. Esto no se lo hacían al tío Nobel. Aquí está, ajá. Sí, sí, no, no, no. Nobel me ayudaba, Nobel me ayudaba. Dime, Tatín, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos cuatro objetos aquí. Mira lo que yo voy a hacer. Yo me voy a virar de espalda. Esto va a ser el mentalismo del día de hoy. Y usted va a tocar cualquiera de los cuatro objetos. Y yo voy a tratar de adivinar cuál usted tocó. Ese está bueno. Ahora, si quiere, cogemos una de las modelos para que me ponga la mano en los ojos. Mírate para atrás, mírate para atrás. No, porque me dicen que lo veo por la cámara. No, pero ¿qué cámara de atrás? Pues yo no sé, pero... ¿Tú sabes cómo es esto aquí? Ok. Yo toco uno de los cuatro, Tatín. Toca uno de los cuatro. Uno de los cuatro. Uno de los cuatro. Voy a tocar uno de los cuatro. Ya, Tatín, toqué uno de los cuatro. Ya, toco uno de los cuatro. Ahora voy yo por aquí. Aquí, tocarte uno... ¿Estás seguro de tocarte uno de los cuatro? Uno de los cuatro. Uno de los cuatro, ¿seguro? Sí. El café a ti no te gusta. Exacto. La copa, como es de cristal, hay que limpiarla. Exacto. La taza está vacía. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Eso! ¡Buenísimo! ¿Quieres repetirlo? ¿Repetirlo? ¿Repetirlo? ¿En serio? ¿En serio? Puede ser, no puede ser. ¿Me viro? Te viro, dale. Me viro de espalda. Quedamos ahí, Tatín. Me lo vaya a caer yo. Toco el que yo quiera. El que usted quiera. Ok. Ya, Tatín. Ya lo tocó, ya lo tocó. Vamos a ver ahora si lo tocó. Mira, está la taza, está el café, está la copa y está el vacío. Sí, dale. Ok. Voy tocando aquí. Dame un favor, aguantame aquí. Ok. Aquí, aguantame aquí. Aguantame aquí. Y tócate este. ¡Talá! ¡Wow! ¡Buenísimo! ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Música de Rocky, maestro, allá arriba. Este domingo, cabellera versus máscara. El mago en sí contra Tatín, un mano a mano. A sacarse candela. ¿A quién usted va? ¿A Tatín o al mago? Así que ya, este domingo. El aplauso para Tatín, le quedó buenísimo. ¡Eso! Y yo quiero que alguien se lleve una planta eléctrica hoy desde su casa. Llámame ahora mismo. 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8, Jadie. Jugamos por una iPower desde tu planta PR.com. Oye, comenzó la temporada de huracanes y este es el mes cuando se forman la mayoría de las tormentas. Ahora que todo está tranquilo, es el mejor momento para preparar tu familia y no dejarlo para última hora. Consigue tu generador de inverter, súper silencioso, en tu planta PR.com. Mi amigo, entra ahora mismo a tu planta PR.com o llame al 787-251-3131. Y lo mejor es que no hay que salir de su casa porque se la llevan a su hogar sin costo alguno. Tu planta PR.com. Hoy, quiero que se la lleven. Primera llamada. Se vaya, que se vaya. 20 cajas. Una de las cajas tiene el logo de tu planta PR.com. Las demás o no tienen nada o tienen juguetitos o dulces, pero hay una que tiene el logo de tu planta PR.com. Si la persona me dice en qué número está, se lleva esa planta. Sin el modelo, obviamente. El modelo es caro. Pero la planta sí, se lo llevan. Es más que factura. ¿Ah? Lo pueden ver, exacto. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Mayra Vidal Rodríguez de Barranquitas. Mayra, de Barranquitas. Mayra, de la 1 a la 20. Suerte, ¿cuál es la caja que tiene el logo de tu planta PR.com? Dame un la. ¿La qué? La 14. La 14. Mírala ahí. Buena suerte. La 14 a la 1. La 14 a las 2. La 14 a las 3. Y... ¡No! No pudo ser. Próxima llamada. Buenas noches. 641-2178. ¿Dónde está? Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Hello, Noemi. ¿Monim? ¿Monim de dónde? Noemi de Morovis. Ah, Noemi. Ajá. Noemi de Morovis. Mira, Noemi de Morovis. De la 1 a la 20 menos la 14. ¿Cuál es? Ajá. ¿Cuál es, mi amor? El 10. El 10. Stephanie. El 10 a la 1. Ay, ay, ay. El 10 a la 2. Ay, Dios mío, que se vayan. Dale, dale. ¿Qué qué? Y el 10 a la 3. ¡No! Uno más. Viene. 641-2178. Viene. Uno más. A la que se vaya. Viene. Próxima llamada. Se la van a llevar. Buenas noches. Vamos a participar. Aquí está. ¿Quién me habla? José Torres. ¿José? Sí. ¿De dónde? De San Juan. De San Juan. José, ¿cuál es el número que tiene el logo? El número 2. El 2. El 2 a la 1. Ay, Dios mío. El 2 a la 2. Ay, Dios mío, ¿será? Y el 2 a las 3. ¡Sí! ¡Era el 2! ¡Era el 2! ¡Sí! ¡José, no enganches! Que no tenemos tus datos. Quédate ahí. ¡Era el 2! ¡Era la número 2! ¡Felicidades, mi amigo! ¡Se llevaron la planta! Eh, Moncho, llévala ya, San Juan. ¡Vale! ¡Vale! Vamos a una pausa. Vengo rápido. Por ahí viene el Open Tain Show. Viene la carrera de Neverita. Esto se pone bueno. ¡Vengo ya! ¡Vengo rápido! Se la llevaron a la última. ¡Mira!